Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad y en cada abrazo que le da sueñas. Conmigo, soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Hola, hijito, habla papá, escúchame, viste, no lo dormí en casa porque yo te voy a contar después qué pasó, no te preocupes. No es nada grave, ¿sabes, hijo? Va a estar todo bien. Yo te voy a buscar y te voy a contar todo después. Estás tranquilo, hijito. Te quiero mucho. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás, fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. ¿Vos querías un caso importante? Sí. Acá tenés uno. Este es Ramón Berna. Hay que sacarlo del pabellón en el que está y llevarlo al pabellón de los evangelistas. Mil gracias. De nada. De nada. Y bueno, ¿cómo estás? Estás raro vos. Me olvidé de decirte, imagínate. ¿Alguna vez me olvido de algo? Jamás. Y bueno, así estoy. Pero voy a estar bien. Voy a estar bien pronto. El asunto es que me... me separé. Mil son de puestas. ¿Me separé? Me separé. Voy a estar reuniendo acá un tiempo. Así que me van a tener que disculpar la desprolijidad. ¿Eh? Bueno, escúchame. Momento, momento, momento. Vas a tapir a Sandra y le preguntas todo lo que quieras. Y cuando tengas toda la información, te unís con Beto y lo resuelven todo. Me gustaría ayudarte con el asunto de la separación, pero la verdad que no sé qué hacer. Me quedo paralizado. No sé cómo ayudarte. Estoy bien. ¿Verdad? Sí, voy a estar bien. Estoy bien. Además, si vos me ayudás, ¿sabés cómo la embarro? ¿Sabés el lío que se me arma a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Corazón, mirá, acá tenés la certificación del expediente. Sí. Y un cafecito bien fuerte, porque tenés unas ojeras, mi amor. Sí. Bueno, gracias, Pucca. ¿Por qué? ¿Quiere? Bueno, sí. Hola, sí, querida. ¿Tenés visitas? Vino Miguel Ángel. ¡Vinó el ángel! ¡Qué sorpresa! ¡Oh, no! Quisiera venir más seguido, pero no me invitan. ¿Quieres un café? Dale, dale, sí. ¿Un cortado? No, nada de cortado. Te vas. ¿Qué querés? Quiero ver con mis propios ojos tu destrucción. ¡Oh, ya empezás con tu frase! ¿Por qué no hacés señalador si lo vendés en el colectivo? ¿Estás aprovechando de la borrachera de Ana para dar pena? ¿Pena? ¿Pena de qué? Escándanos en la vía pública con ese muchachito. Vos sos un... Escándanos en la vía pública con ese muchachito. El doctor Moravia sabe de la relación de usted. Me está franereando su buen nombre. Ana era una mujer honrada y yo no te voy a permitir... ¡Anda al cementerio! ¡Vergüenza deberías tener! ¡Anda al cementerio! ¡A ver la tumba de tu hijo! ¡Arrodillate! ¡Pedí perdón! ¡Sorete! ¡No hiciste nada por la vida de él! ¡No hiciste nada por la vida de él! ¡Pará, pará, pará! ¡En el cementerio van a ir los dos! ¡Ahí van a estar juntos! ¡Salí de la cariola! ¡Te recaudo tomar! ¡Salí de la cariola! ¡A ver la cariola! ¡A ver la cariola! Fabiancito. Hay que terminar con esto. Yo me voy a separar de tu mamá. Yo no quiero vivir más con ella. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde voy? Ese es un derecho que me asiste, hijo. Y la ignorancia también. La ignorancia es un derecho. No siempre un problema. ¿Vos entendés? Sí. ¿Cuándo te vas a afeitar? Pareces un mexicano. No sé. ¿Eh? Decí lo mismo que Nancy, no sé. Sí. Aló. Oh, ¿qué haces acá todavía? Te voy a regalar una regadera para que puedas cuidar bien tus plantitas, ¿bien? Bueno, regalame. Dos regalame. ¿Dos? Bueno, regalame. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Ay, no puedo dejar de pensar en Ana. Bueno, pensá en otra cosa. Puedes poner la mente en otro lado, en mi casa, por ejemplo. ¿En tu casa? Sí. Porque, ¿qué pasa en tu casa? Mica comida, buen vino, excelente música. Nunca rico, pero no conmigo. Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes qué, Graciani? El melanco ese no te lo compro. Ese profundo no te lo compro. Yo no soy melanco. Yo no soy melanco. Ya. Te espero a las nueve en punto en casa, melanco. Y sin excusas, ¿eh? Bueno. Chao. Yo quiero agradecer y quiero cambiar los clásicos brindis por... Y cambiarlo por un para. ¿Les parece? Sí. Sí. Uy, qué rico. Hola. Hola. Qué bueno que viniste. Hola. Muchas gracias. No, no hay que... Hola. ¿Cómo estás? ¿Y Ana? ¿Y Ana? Tantos años que no la vean. No, me separé de Ana, me separé. Toma. Gracias. Bien, el brindis. ¿Les parece? Estábamos por brindar. Sí, voy a... Voy a pedir para que todos seamos felices y ojalá que lo que venga sea muchísimo mejor. Sí, salud. A los ojos. Bienvenidos, ¿eh? Salud. Chin, chin. Rico, ¿no? ¿Eh? ¿De qué hablan? Eh... Aquí, elegí una música. Perdón, mi novia. Hola. Hola. A ver. Qué bueno que viniste. ¿Eh? Este está bien. ¿Te gusta? Mucho. 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 No me vas a disculpar que vengas sola, pero como ya debes saber, Guillermo me abandonó. Así es, querida. La vida es muy injusta a veces. Muy injusta. Ah, qué caradura. Y yo qué pelotuda. Claro, ¿dónde se iba a escabullir, Guillermo? En lo de Pedro Bello. Ay, ¿cómo te va, Ana? Tranquila, Ana. Dios aprieta, pero no ahorca. Sí, a mí Dios ya me pasó la soga al cuello así con varias vueltas. Pero decí algo vos, Guillermo, si no, parece que solo a mí me importa que se haya perdido la familia. Vos sos especialista en entrar a las casas y tirar mierda, Ana. Siempre haces lo mismo. Defendeme, Guillermo, por favor. Ah, mudito ahora el don. Ana, Ana, por favor, sí, abrimos las puertas de nuestra casa como mujer, por favor. Ahora siéntate y comparte con nosotros de forma civilizada. No sabes, Pedro, no sabes ser una persona civilizada. Sí, sabes, Ana, comportarte como una persona civilizada. Demostra que no estás para una internación definitiva. Sentate y pasa una buena noche con los amigos. 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 Y ustedes dos tan, tan jovencitos, tan formales. ¿Por qué no descontrolan un poco? Sí, para quedar como vos, Ana, mirá que linda estás. Bueno, bueno. Basta, basta, callate vos. Vos siempre sabés que me pareciste una cornuda negadora con una familia de cartón. Estás liquidada, estás liquidada. Casi no me digas. Estás liquidada, Ana. Y ustedes, y ustedes... ¿Quiénes? Perdón, Ana, perdóname. ¿Ustedes qué, querés decir algo? ¿Ustedes quiénes serían? ¿Ellos? ¿Serían ellos dos? ¿Ustedes? ¿Por qué no hablas? Ah, hablo. Sí. Un tite. Dale. Ah, voy a hablar. Sí, no, no, no. Te tenemos miedo. Dale, habla. No. Ah, haces mal, ¿eh? Porque yo sé cosas. Algunas, ya se las conté a Camila. ¿Eh? Que se iba allá. Sacala de mi casa. Sacala de mi casa. ¡Basta! 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 ¡Terminala! ¡Borracha! ¡Basta! ¡Andate de esta casa! No mereces estar acá, ni en ningún lugar de la tierra. ¡Fuera de acá! ¿Me amenazas? ¡Sí! ¡Te amenazo! ¿Qué pasa? Yo lo lamento mucho, es una situación muy desagradable, sobre todo para vos, Isabel, lo lamento. ¡Ana! ¡Ana!